Hulk Hogan vs André The Giant, Stone Cold vs La Roca, John Cena vs Randy Orton Son algunas de las rivalidades más icónicas que hemos tenido en la WWE con el paso de los años Pero en este vídeo nos enfocaremos en esta última, ya que con el regreso de Thin Punk a la WWE Muchos están recordando sus momentos más icónicos, y como no puede ser menos esta rivalidad es uno de ellos Todo esto nos remonta a Survivor Series 2023, donde al final de una lucha en las War Games Sorpresivamente Thin Punk se coló al final del evento sin que nadie lo supiera Para decirle unas palabras de lo que sentía desde su salida de la WWE Ya estoy cansado de esto, todos los años es lo mismo Siempre que llega el Royal Rumble, comienzan a salir rumores falsos y teorías De que si voy a estar ahí o de que voy a retar a Roman Reigns Y te estoy hablando a ti Hugo Sabinovich de Lucha Libre Online Aunque todos sabemos que no eres más que la marioneta de tu mamá que te obliga a hacer esas noticias amarillistas Es por eso que anunció mi participación en el Royal Rumble de este año Para acabar con los rumores falsos y las filtraciones de las páginas de Facebook Y finalmente podré ser main event de WrestleMania Y el público quedó completamente en shock sin saber que era lo que estaban viendo Pero en eso llega finalmente el día Royal Rumble había comenzado y todos estaban emocionados por la batalla real y los posibles regresos ¿Será este finalmente el día en el que Thin Punk regresaba? Salía en el póster promocional del evento Había anunciado su participación explícitamente Y había sido visto en el aeropuerto viajando al evento Por lo que muchos fans teorizaban de que si podría regresar Sin embargo había algo que hacía a los fanáticos mantenerse escépticos Y es que Lucha Libre Online no lo había anunciado Comenzó la batalla real masculina y todos los participantes querían llevarse la oportunidad titular Hasta que en un momento todo el público queda en shock Debido a que regreso Thin Punk decidido a ganar la batalla Tras una fallida carrera en el mundo de las MMA Y su mal paso por All Elite Wrestling Este ataca a sus oponentes y se veía muy dominante y en una buena condición Pero esas esperanzas se vieron eclipsadas cuando llegó un participante misterioso Del que nadie sabía nada La mamá de Hugo Sabinovich Quien molesta por lo que dijo Thin Punk sobre su hijo Comenzó a atacarlo sin piedad hasta conseguir eliminarlo El sueño de Thin Punk de ser Main Event de World Estelmania iba a seguir siendo un sueño Todo gracias a la mamá de Hugo Sabinovich Tras esto en el siguiente Raw Thin Punk hace una promo furioso Diciendo que juraba vengarse de los que le quitaron de las manos su Main Event de World Estelmania Y que sabía que estaban manipulando a Hugo En lo que la madre de Hugo sale a decir Que no puede esperar a la hora en la que le partiría a Thin Punk todos los huesos del cuerpo A lo que el gerente general sale a poner algo de orden en lo que estaba pasando Y pacta un combate para el siguiente evento Thin Punk vs la mamá de Hugo Sabinovich Por la custodia de Hugo por primera vez en la historia Cumpliendo el Dream Match de los fanáticos Y llegó el día del evento Thin Punk y la mamá de Hugo Sabinovich Realizaron sus entradas Mientras en el centro del ring Colgaba un maletín con los papeles de la custodia de Hugo Sabinovich En un encuentro que llenaba a los fanáticos de nostalgia Recordando esa época en la que Thin Punk competía por el Money in the Bank Y Hugo Sabinovich narraba sus luchas En donde se verían a prueba la experiencia de Thin Punk Y la brutalidad que ejecutaba la mamá de Hugo con su furia En este combate extremo Pero al final sería la mamá de Hugo quien se llevaría la victoria Y conseguiría mantener la custodia de su hijo Pero no estaba conforme con esto Ya que tras finalizar el combate esta Realizaría un brutal ataque contra el Punketo Utilizando la escalera Para provocarle una lesión que lo alejaría de los cuadriláteros Tras esto en el siguiente Raw La mamá de Hugo lo celebró a lo grande Pidiéndole al universo de la WWE Que le agradezcan por salvarlos del vejestorio de Thin Punk Y que ahora iba a presentar a una verdadera leyenda del wrestling Damas y caballeros preparen sus aplausos Para recibir a el papá de Hugo Sabinovich El cual hizo una promo burlesca Donde le deseaba suerte a Thin Punk para el próximo Royal Rombel De forma irónica Pero este es interrumpido por Thin Punk lesionado Quien dice que el padre de Hugo es un cobarde Y este le responde que podría darle una paliza a cualquiera en cualquier momento A lo que Thin Punk le dice que conseguirá a un luchador Que enfrentara al papá de Hugo en el próximo pay per view Pactando una lucha Llegó el día de la lucha y había muchas especulaciones Sobre quien sería el misterioso luchador elegido por Thin Punk Será Emile Jeff Kofi Kingston Zris Benoit Rayback Hulk Hogan Las especulaciones se hacían notar en todas las redes Y el papá de Hugo realizó su entrada acompañado de la mamá Y llegaba el momento de la verdad El luchador elegido por Thin Punk era Así es Jeff Hardy Haciendo su regreso épico con el temazo de No More Words Y demostrando la madurez que había tenido Thin Punk con el paso de los años Al traer a su antiguo rival para esta lucha Jeff Hardy se veía súper energético y volvía a utilizar sus movidas clásicas Mientras el papá de Hugo estaba completamente confundido Dando un combate en el que Jeff Drogas Locas Hardy Se lució con su estilo extremo Y se llevó la victoria Para posteriormente propiciar un ataque contra la familia Sabinovich Pero luego se encendió la pantalla del titantrón con un duro mensaje ¿De verdad? ¿Es esa tu mentalidad? ¿De verdad es esa tu mentalidad? Thin Punk ¿Meterte con mi familia te parece algo gracioso? Wow que triste Espero estés listo para tu retiro Porque en Uroestel me voy a ser yo quiente de una paliza A lo que Thin Punk respondería Deja de esconderte Hugo O debería decir uno Sabinovich Llevas años escribiendo noticias falsas sobre mi Y no sabes cuanto he estado esperando para poder ponerte en tu lugar Y Huguito contestaría nuevamente ¿Te quejas mucho de las noticias falsas? Pues ahora voy a darte una noticia real En exclusiva para Lucha Libre Online 100 Punk va a quedar en silla de ruedas Tras la paliza provocada por Hugo Sabinovich en Uroestelmenia ¡Atenga! Y finalizaría con 100 Punk diciendo Eso ya lo veremos Huguito Espero esta vez no tengas que esconderte con tus padres Llegó el día de la batalla final Uroestelmenia 100 Punk vs Hugo Sabinovich En un combate de reglas extremas Y comenzó el combate Una contienda de reglas extremas Que daba esa sensación de la rubles agresión Donde los fans no paraban de sentir nostalgia Y varios quedaron impresionados Por la habilidad que mantenía Hugo A pesar de no haber luchado en tanto tiempo Mientras estos utilizaban cualquier tipo de objetos para hacerse daño Hasta el punto en el que 100 Punk llegó a romper la mesa de los comentaristas Con el cuerpo de Hugo Diciéndole aquí es donde perteneces Para luego hacerle la cuenta 1, 2, y por poquito oro Hugo propicionaba sus golpes a Tangana para dañar a 100 Punk Hasta que en un momento este se pone a pensar en cómo podía hacer para detener a esta bestia Y decide utilizar una movida super riesgoza El Buxod Laureat Una movida que en All Elite le había hecho ganarse el apodo de Thin Botch Pero que sin embargo él estaba seguro de que esta vez le saldría bien Y quería demostrar que ya no era el mismo de antes Por lo que le dice a Hugo Mi comentarista favorito siempre fue Carlos Y posteriormente aplica la movida para hacerle el pin 1, 2, 3 100 Punk había ganado y consiguió redimirse de su pasado Tras esta historia 100 Punk obtuvo su desarrollo de personaje Siendo alguien mucho más humilde Y esperando para que sea el próximo Royal Rombel para probar suerte Mientras que Hugo regresó a la mesa de comentaristas Para narrar los distintos Dream Matchs Que ocurrían en la WWE Como el de HOMOS contra el Gran Kali Hola papi, hola mami Que gusto estar con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!